Ya estamos de regreso. Hoy en la mañana, checando mi WhatsApp, veía una comunicación de quien después supe que se trataba de Erika Mendoza, una abogada guanajuatense, quien está trabajando en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, y me informaba que se había trasladado a Juchitán, que quería escribir algo sobre lo que vio. Yo la invité también a que nos platicara de Viva Voz, cómo están las cosas, porque conforme han pasado las horas y los días, se viene descubriendo un verdadero desastre en Oaxaca y en Chiapas, con muchas familias afectadas, y una insuficiencia de la ayuda gubernamental, que están tan pasmados como pueden ser por este tipo de sucesos, y se requiere fundamentalmente el apoyo de la sociedad civil desde todas partes, y León siempre ha sido una ciudad solidaria. Bueno, la idea es por eso platicar con Erika Mendoza, quien está en la línea telefónica, nos ha hecho favor de enviar algunas fotografías y también algunos videos que vamos a ir pasando en el transcurso de esta entrevista. Erika, gracias por aceptar platicar con nosotros. Hola, buenas tardes. A tus órdenes, gracias por el espacio. Oye, ¿decidiste trasladarte allá al fin de semana cuando supiste el temblor? Claro, mira, nosotros estamos aquí en la ciudad de Oaxaca y sentimos el temblor. En realidad, pues, no se sintió, bueno, se sintió bastante feo, pero no hay daños considerables en la ciudad de Oaxaca. Posteriormente, el viernes, pues, empezaron a salir las noticias, ¿no?, de cómo estaba la situación en el Istmo, que es Cuchitán, Tepec, y Saltepec, este, bueno, hay muchos municipios, ¿no? Y, pues, pensando, dijimos, bueno, el fin de semana es viernes en la tarde y estamos a cuatro horas de la tarde. ¿Son un grupo de jóvenes ustedes? No, en realidad, yo y mi pareja. Correcto. Estamos viviendo aquí. Nos fuimos nosotros dos nada más, aunque en realidad, bueno, contamos obviamente con el apoyo de bastantes amigos nuestros, principalmente de la Ciudad de México, quienes, bueno, en el lapso de dos o tres horas, este, muy, muy fácil, ¿no?, con un grupo de WhatsApp y depósitos de transferencia, contamos una cantidad considerable de dinero. Principalmente lo gastamos en medicamentos, porque el Hospital General de Cuchitán se cayó. Entonces... Pero, ¿de antemano sabían qué podían llevar, qué medicamentos eran los más necesarios o hasta que llegaron a Cuchitán? No, en realidad, bueno, teníamos contactos ya en Cuchitán. Hablamos con una amiga nuestra que trabaja en el Hospital General. Ella nos dijo y empezaron, claro, a salir, pues, esta publicidad o difusión sobre qué medicamentos se tenían que llevar, ¿no?, principalmente analgésicos, gas, alcohol, pues, el tipo médico de lo más básico y necesario, ¿no?, porque la gente estaba lastimada y ni diclofenaco había, ¿no?, porque todo estaba bajo escombros. Entonces, fue lo que compramos, también compramos víveres, agua, etc., y, pues, nos fuimos el sábado... ¿En tu coche te fuiste a Cuchitán? ¿Perdón? ¿Te fuiste en tu auto personal? Sí. ¿Las carreteras transitables, Erika? Mira, sí, pero de día y con mucha precaución, porque sí hay muchos desclaves en la carretera. De hecho, una de las principales cosas que checamos fue que efectivamente la carretera estuviera abierta, porque el primer día estaba cerrada. Y todavía cuando nosotros íbamos, pues, estas fotos no las he enviado, te las puedo enviar, pero sí hay muchos desclaves. La verdad, en esa parte sí una tensión rápida de gobierno liberando la carretera, porque, claro, pues... Para que llegara la ayuda. Llega vía terrestre, claro. Bueno, ni los militares, ni la policía, ni nadie iba a llegar si no abrían vía terrestre, porque hay un aeropuerto muy chiquito en Ixtepec, pero con muy pocos vuelos y haces 10 horas con escalas para llegar a... Bueno, y probablemente dañado también por los movimientos que dicen que hubo en el suelo, ¿no? Probablemente, yo creo que sí, la verdad es que no me voy a dar una vuelta al aeropuerto, pero pues es que todos los víveres los tienes que llevar vía terrestre, si no sale muy caro, ¿no? Cuando llegas a Cuchitán, ¿cuál es la impresión? ¿Qué esperabas ver y qué viste finalmente? Híjole, yo creo que no me esperaba lo que vi, ¿no? La verdad es que yo no me tocó el temblor del 85, uno siempre escucha, ¿no?, las historias y... Todavía no lo hacías. Nunca, claro, nunca había estado en una situación así, este... Pues no, yo me... No sé, fueron diversas impresiones, ¿no? Primero, la verdad, me esperaba ya muchos militares, mucha policía ya dando ayuda, ¿no? Yo pensé que la ayuda iba a ser mucho más rápida. Realmente, cuando yo llegué, había muy pocos militares. Ya cuando me regresé el domingo, veía algunos camiones de militares yendo para allá, pero en realidad, las cifras son, que son 800 mil damnificados en 41 municipios de Oaxaca, y hay para asignados... Bueno, la última cifra que yo conozco son 1.800 militares para todas las zonas, tanto Chiapas como Oaxaca, lo cual no es nada, ¿no? Y lo entiendo, ¿eh? No es crítica contra el Estado, y yo entiendo que también está el tema en Veracruz, está el tema en Los Cabos, está el tema de la delincuencia organizada en el norte del país. Entiendo... Estamos viendo imágenes de las que tú nos compartes, de una casa que se derrumba, esto ya después, a tu llegada ahí, casas resentidas por el sismo, que todavía significaron peligro los días posteriores, ¿no? Claro, no, y todavía ahorita es impresionante porque la gente, pues, que siguen cayendo las casas, ¿no? Y dicen, no, pues es que hay tantas casas derrumbadas, la realidad es que hay, pues, 10 veces más de casas que van a tener que tirar por los daños estructurales que hay, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Juchitán, Erika? ¿Perdón? ¿Juchitán cuántos habitantes tiene? ¿No recuerdas ese dato? La verdad es que no sé, pero dándole tamaño, yo siendo de Guanajuato, es como del tamaño de Silao, Celaya, quizás. Quizás 100.000 habitantes alrededor. Más o menos, sí. Pero mira, que también mucha ayuda está llegando a Juchitán y están dejando olvidados municipios como Ixtaltepec, que está igual o peor que Juchitán. Juchitán porque es el centro como económico del... De la zona. Y de todas las comunidades bajan a comprar ahí y, pues, fue lo más impresionante, creo, porque es donde más habitantes hay y donde todas las comunidades, pues, bajan a hacer sus operaciones comerciales, ¿no? Pero Ixtaltepec también, y ahí no, yo también fui, y ahí te puedo decir que no me tocó ver ayuda, ni militares, ni nada, ¿no? Como brigadista, ¿qué pudiste hacer? ¿En qué se puede ayudar a la gente? O sea, aparte de llevar los medicamentos, llevar los alimentos, ¿a qué dedicaste esos días que estuviste ahí? Principalmente, bueno, estuve poco tiempo porque llegamos el sábado y nos llevaron a una zona de Juchitán donde repartimos los libres, nos llevaron al lo que es el hospital ahorita, que es una cancha de básquetbol de una universidad, ¿no? Ahí repartimos y luego nos fuimos... Esa no estaba dañada, esa cancha no estaba dañada. No, la cancha no, es una universidad privada y está bastante nueva y ahí estaban adecuando como para realizar las operaciones de urgencia y todo esto. Mira, se necesita mucha ayuda como voluntarios para recoger escombros, porque yo creo que no se van a dar abasto con la ayuda estatal, ¿no? Son demasiados escombros. Digo, si hay alguien que sepa de medicina, pues igual estaría bien que fuera a ser voluntario. Yo no soy médica ni paramédica, ¿no? Pero si hay alguien que lo es, también ayudaría. El próximo fin de semana nos vamos un grupo de 12 personas a ayudar a levantar los... Bueno, lo poco que podamos hacer en un fin de semana para levantar escombros, ¿no? ¿Siguen recabando recursos ustedes de amigos, de conocidos? ¿Siguen teniendo una cuenta de banco para depósitos? Sí, la verdad es que sí. Seguimos recabando, este... Seguimos recabando, nada más que no es como si hubiéramos abierto una cuenta... Correcto. ...cara y específica para eso. En las de ustedes. Entonces, dices... Bueno, que exacto. Entonces, la verdad es que hemos juntado bastante. Una de las preocupaciones de la gente de allá y yo no quiero preocupar, lo transfiero así como lo que me lo dijeron, ¿no? Es que estas despensas que manda la gente o tal las están guardando en algunos... O a una parte la están guardando para reutilizarlo en la campaña electoral de 2018 como despensas. Yo no lo sé, ¿eh? No me consta, no lo vi. Pero empiezan a surgir estas versiones. Hay mucha desconfianza. O sea, pasó con la cuenta que el Senado quiso habilitar para recibir donativos y todo el mundo los criticaron. Bueno, dicen, ¿cómo vamos a confiar en ustedes, no? Como políticos. Es absurdo y es... Perdón, es decir... Algo absurdo es que les están pidiendo en la presidencia municipal de Puchitán su INE, ¿no? Lo que era antes la IFE, el potencial para votar y parte de nacimiento. Y dices, oye, pues es que si te saliste a las 12 de la noche de tu casa y se cayó, no, no tienes tu cartera, ¿no? Es algo absurdo. Entonces, bueno, hay mucha descontento y lo que ellos nos decían es, por favor, que toda la ayuda que traigan se la repartan de mano en mano, ¿no? O sea, de casa en casa... ¿Ni siquiera en sus autoridades locales confiarían, Erika, en la presidenta municipal? ¿También hacia ellos habría desconfianza? ¿Me preguntas si hay desconfianza? Hacia, por ejemplo, hacia sus autoridades locales, hacia la presidenta municipal, que hoy lo escuchaba hablando con Carmen Aristegui. Ajá, de hecho, la desconfianza que yo escuché fue en contra de las autoridades locales, no tanto de gobierno estatal ni federal. La desconfianza que escuché fue de autoridades locales. Oye, por lo que me dices, todavía puede haber gente sepultada bajo los escombros. Estas cifras conocemos hasta ahora y que se han ido incrementando probablemente crezcan también, ¿no? Pues sí, te voy a decir, porque cuando yo llegué a la zona las cifras andaban por 68 muertos y me quedé dos días y ya habían subido a 100. Sí, así es. No regresé ayer, entonces sí. Las gentes que tú conocías en Juchito, las personas que tú conoces en Juchitán, con las que te pusiste en contacto, ¿qué te comentan ellos? El sentir de la gente local. ¿Cómo están ellos? La gente local está muy preocupada y dicen, por favor, que no nos dejen olvidados, que nos vengan a ayudar. Y me preguntan mucho, ¿no? Sí viene la ayuda, o sea, como... Sí viene la ayuda, yo digo, pues mira, hoy caen muchos colectos, yo espero que lleguen, ¿no? También una cosa muy particular de la zona es que es difícil llegar al Istmo, ¿no? O sea, no es algo trivial, no es la Ciudad de México, no es... ¿Cuántas horas haces desde Oaxaca? Desde Oaxaca haces cuatro horas en coche, nada más que por las curvas, porque en realidad son 200 kilómetros, pero por lo sinuoso de la carretera... Por pasar la sierra. Sí, porque es la sierra, exactamente. Y este... Entonces, pues sí hay voluntarios, yo creo que, mira, aunque sea un fin de semana, mucho ayuda, ¿no? Porque la gente está realmente en shock, como que no saben, pues no saben qué hacer, ¿no? Y es totalmente entendible. Preguntan mucho, por ejemplo, si el gobierno va a ayudar a dar recursos para reconstruir las casas, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las inquietudes más grandes de la gente, como diciendo, oye, pero... ¿y el gobierno me va a ayudar a construir mi casa o cómo le voy a hacer para reconstruir la casa que me tarde 20, 30 años? Patrimonio toda su vida. Oye, ¿tienes algunos testimonios en los videos que nos mandaste de personas de Juchitán? Me gustaría que escucháramos alguno, si te parece. Claro. Sí. Sí, claro que sí. Tenemos, Juan Carlos, algunos... dos testimonios. Vamos a escucharlos. En los centros de acopio donde están dando comida a todos los identificados que están yendo a traer eso, nos están pidiendo a crecer el lector y acta de nacimiento y FURT para que nos puedan proporcionar el apoyo. Y la comida no nos la dan y que nos comamos ahí mismo por instrucciones de la presidenta. Eso es lo que están diciendo ahí, que solamente así nos pueden dar y si no, no nos dan nada. Pero espérenme. Sí. Buenas tardes. Lo que pasa es que el presidente de la República, el licenciado de Díaz Peña Nieto, dijo que todo Juchitán ya estaba restablecido a la luz y es mentira porque sobre la calle José F. Gómez no tenemos luz desde que pasó el terremoto. Después de que esto sucedió, después de las 12 de la noche, la señora presidenta de aquí del municipio debería de haber dado su recorrido. Desde hoy en día no la conocemos. Bueno, yo no la conozco porque yo no la digo aquí, pero si es un hombre, sé todo, dice que es la presidenta de Díaz. Pero que viniera a darnos una palabra de aliento, mira, como ahorita que están pasando ustedes, están tomando fotografías y que va a venir la ayuda, que bueno, ¿verdad? Que vino el señor presidente Peña Nieto, que vino Osorio Ochoa. Esta es la calle principal, lo que es esta calle, que es la principal y la de atrás, que es la principal. Por aquí no ha pasado nada. Hoy en la mañana pasaron dos camionetas, pero así blindadas, pero mire, ni siquiera se detuvo así, pero dan chándole. Yo le iba a decir una palabra, pero no se la dijo. Entonces, ya hasta atrás venía un carrito de un oficial y fue el que se detuvo y dijo, hola, buenos días. Y yo hasta le digo, ay, le digo, usted se detiene porque el que pasó, los dos camionetas que pasaron antes, ni el saludo, Diego. Pasaron, pero mire, quemando llantas. Así es de que, le digo, no conocemos, como dijo aquí, una que nos digan, no, ya, que la ayuda, que esto y que lo otro, pues queremos ver acción. Oye, pues, desconfianza en general y enojo por la burocratización de la ayuda también. Te tocó a ti coincidir con Rosario Robles, la secretaria de, no, ya no es de desarrollo social, Rosario Robles, me estaba yo equivocando, sino de ese dato, de desarrollo urbano territorial. La gente no está viendo la ayuda llegar, Erika. Sí, no, pues, mira, yo, yo espero que ahorita ya, ¿no? Estos videos, los grabé yo, el sábado, hoy es lunes, yo, yo lo que les decía es, mira, los centros de acopio todavía lo están llenando, a partir de lunes, miércoles, las cosas yo, esperaría que fueran a, a llegar, pero la ayuda inmediata se tardó bastante, o sea, lo que a mí me sorprendía es que yo decía, bueno, yo era de las ayudas más cercanas y estaba cuatro horas, ¿no? Por eso me fui para allá. Pero no puede ser que yo haya llegado antes que la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, bueno, que la ayuda más... Que la reacción, sí, de los... Se supone que tenemos un plan de N3 del ejército, que tenemos también un fondo para desastres y esto tenía que haberse movido con más rapidez. Erika... yo lo que sé es que... ¿Perdón? No, no, dime. Yo lo que sé es que los militares, bueno, recomendaban, pues a toda la gente que durmiera, que durmiera afuera, ¿no? Y bueno, la gente, la realidad es que ni siquiera quería dormir adentro de sus casas porque se estaban cayendo las casas que no se habían caído con el temblor. Tenemos varias fotografías que nos has enviado tú y que van a ilustrar una crónica que vamos a publicar en un momento más aquí en Zona Franca que creo que también nos dicen como está la devastación. ¿Son solo de Juchitán o tomaste también de otros municipios? Las fotos son de Juchitán y de Ixtaltepec. Ixtaltepec está tierra adentro, más lejos. Ixtaltepec está como a media hora de Juchitán. Es otro municipio, pero en realidad, mira, son 41 municipios devastados. Los más céntricos o con más acceso son estos dos que te estoy diciendo, Juchitán mal comunicados. Bueno, pues vamos a publicar esta crónica que nos hiciste favor de enviarnos. Yo te agradezco mucho que la compartas y espero también que la gente se dé cuenta de primera mano, tenga esta visión tuya que estuviste ahí. Y te invito, te agradezco además si nos sigues retroalimentando las otras ocasiones que regreses la próxima semana. Claro, claro que sí. Yo estaré yendo los fines de semana porque tengo que regresar a trabajar acá, pero el fin de semana del 15 de septiembre que voy a estar allá, sin duda, regresando, les comento cómo está la cosa y cómo me fue. Vaya, fiestas patrias que vas a pasar y que van a pasar los habitantes de la zona siniestrada. Además, Chiapas también se encuentra en una situación muy precaria, muy afectada. Erika, ¿tú qué haces en Oaxaca? ¿Ejerces tu profesión de abogada allá? Mira, yo estudié en el Distrito Federal y estuve trabajando como abogada litigante varios años. Ahorita colaboro con una asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción de la Impunidad. La conocemos muy bien. Investigación. ¿Haces investigación? Muy bien, bueno. Hemos estado publicando lo de la estafa, la estafa maestra. Exactamente, mira, yo trabajo en el área de litigio estratégico, yo no trabajo en el área de investigación periodística, pero colaboro con ellos. Muy bien, bueno, pues te felicito. ¿Tú eres originaria de Guanajuato o de León? De Guanajuato, Guanajuato. De Guanajuato, Guanajuato. Muy bien. Hemos platicado en otras ocasiones con tu papá que es un eminente académico en la Universidad de Guanajuato. Yo te agradezco mucho que Guillermo Mendoza, por cierto, buen amigo, y te agradezco mucho establecer este contacto y mantenerlo. Claro que sí, estoy a sus órdenes para lo que necesiten y en cualquier cosa que pueda ayudar por acá. Un abrazo, buenas tardes, muchas gracias y seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego.